Hola chicas, ¿cómo están? Soy Dulce Hernández, fundadora de Divina Por Siempre, y el día de hoy les traigo un paso a paso para que ustedes puedan lograr con lo que es un maquillaje de día, pero con unos tonos diferentes a los neutros que utilizamos en un maquillaje anterior. Utilizamos ya lo que es un delineado negro, el cual pues obviamente da una expresión muy muy diferente a nuestra mirada y pues nos puede ayudar a lucir perfectas para ir al trabajo o para algún evento por la mañana o a mediodía. El chiste es de que este maquillaje es un poco diferente, pero de igual manera resalta la belleza natural que cada una tenemos. ¿Sale? Espero que les guste, ¡vamos para allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!